Seguimos en la explicación de cómo cargar nuestra tendinco eléctrica y en este caso vamos a explicar los pasos o elementos necesarios. Primero de todo necesitamos un cargador, que lo tenemos situado aquí. Como podéis ver es el cargador embarcado del vehículo y puede ser de dos tipologías, o monofásico o trifásico. En este caso es un monofásico de 7,4. El otro elemento necesario es el wallbox, lo encontramos aquí. Y por último necesitamos el cable de carga, que puede ser de esta tipología. En este caso el vehículo viene equipado con un cable doméstico, como podéis ver, 320 voltios y el cable que va al cargador embarcado del vehículo. Esto es un proceso lento, tarda más 20 horas aproximadamente. Y por otro lado también es bien equipado con un modo 2, un cable tipo modo 2, que es este de aquí. El proceso va a ser de 5 horas aproximadamente. Lo primero que vamos a hacer es conectar el cable. Otro, a wallbox. Una vez conectados y ya conectados, lo siguiente será activarlo. Mediante tarjeta en este caso. Ya está activado. Y como podemos ver, el coche lo primero que ha hecho es bloquear. ¿Veis? Esto, franja de color rojo, nos indica que el coche ya está bloqueado. Esto no se puede retirar. Y que está en proceso de carga, como podéis ver. Porque parpadea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!